Tu sabes muy bien que te conozco y no Puedes ocultar frente a mi el dolor Tus ojos me dicen que hoy algo estas guardando Pero no se bien que es No pienses de más, solo es preocupación Quizás el cansancio que no me deja más Tantas cosas que estoy pensando Debes ser solo al estrés Noto que algo en ti se ha roto Basta con ver tu rostro para entender que algo no anda bien y que te sientes mal Entonces me lo dirás o es que simplemente me lo negarás Sabes que no he visto pensar en que seas feliz y en tu bienestar Tu eres quien hace que me preocupe Así que no me golpes No consigo expresar ni mostrarte con sinceridad lo que sientes Pues voy a confiar en tus razones y a respetar que no me quieras contar Tan solo me queda apoyar esa decisión Tu sabes que aquí estaré Tu siempre has sido mi gran protector Y ya es hora de que me preocupes Por tu bienestar proteger tu sonrisa Siempre ha sido mi mayor misión Pues sabes con fuerte soy Así que no te preocupes Tengo gusto el corazón Lo que venga siempre lo enfrentaré Lo que debes aprender Saber tratar una mujer Velaré por tu felicidad Velaré por tu felicidad tal como lo haces tu Y lo entiendo Y lo entiendo Siento lo mismo y me engaño tratando de ocultar la situación Mi corazón no consigue expresar ni mostrarte con sinceridad lo que siente Hey No lo entiendo Y no dudaré si pasa algo malo Voy a estar a tu lado ¿Lo entiendes? No permitiré que llores jamás en vano Quiero cuidar toda tu alma y verte volar con decisión Voy a calmar por siempre todo tu dolor Nos conocemos de años No somos extraños Tan solo te quiero proteger Perdóname Pero sabes que yo Doy mi vida por verte feliz Lo sé y lo entiendo Siento lo mismo y me engaño Tratando de ocultar la situación Mi corazón Algún día podrá Expresarte con sinceridad Lo que siente Y si me pongo a pensar En lo que fui Esos recuerdos que están Ocultos junto a mí Y no dejo salir Mi pasado no es normal Y eso lo sé La gente me ve reír Pero dentro de mí También suelo sufrir Y es extraño hoy Aunque mis ojos digan que no Yo no me olvido del dolor De que no estéis conmigo Que lo que ocurrió Fue por amar con el corazón Por proteger con convicción A quien no tiene voto ni voz Pero sé que llorar Solo hace sufrir Que vosotros Me enseñasteis a reír Y no es justo Prometo estar feliz Y tengo suerte De todo lo que viví Y seguramente Vosotros estáis ahí Abrácenme Y no me dejen ir Yo se extraño hoy Aunque mis ojos Digan que no Yo no me olvido Del dolor De que no estéis conmigo Que lo que ocurrió Fue por amar con el corazón Por proteger con convicción Al niño que jamás Os olvidó De que no estéis conmigo Tú sabes muy bien Que te conozco Y no Puedes ocultar Frente a mí El dolor Tus ojos Me dicen Que hoy Algo estás guardando Pero no sé bien Qué es No pienses de más Solo es preocupación Quizás el cansancio Que no me deja más Tantas cosas Que estoy pensando Debes ser solo al estrés Noto Que algo en ti se ha roto Basta con ver tu rostro Para entender Que algo no anda bien Y que te sientes mal Entonces Me lo dirás O es que simplemente Me lo negarás Sabes que no hay vicio Pensar En que seas feliz Y en tu bienestar Tú eres quien No sé Que me preocupe Así que no Me culpes Tú tan solo Di la verdad Si soy el que te está Haciendo mal Entonces Me tengo que alejar Nos conocemos De años No somos extraños Por eso No logro comprender ¿O será que No confías en mí? Quiero que lo digas Una vez Es que No es eso Solo No puedo Contarlo Hay cosas Que prefiero No decir Mi corazón No consigue expresar Ni mostrarte Con sinceridad Lo que siente Pues voy a confiar En tus razones Y a respetar Que no me quieras contar Tan solo me queda apoyar Esa decisión Tú sabes que aquí estaré Tú siempre has sido Mi gran protector Y ya es hora De que me preocupe Por tu bienestar Proteger tu sonrisa Siempre ha sido Mi mayor misión Pues sabes Con fuerte soy Así que no te preocupes Tengo gusto El corazón Lo que venga Siempre lo enfrentaré Lo que debes aprender Saber tratar Una mujer Velaré Por tu felicidad Tal como lo haces tú ¿No? Tú eres quien Menos de que me preocupe Así que no me culpes Está bien Dices la verdad Sé que yo te suelo preocupar Y lo siento Chica Nos conocemos De años No somos extraños Tan solo te quiero proteger Perdóname Pero sabes que yo Doy mi vida por verte feliz Lo sé y lo entiendo Siento lo mismo Y me engaño Tratando de ocultar la situación Mi corazón No consigo expresar Ni mostrarte con sinceridad Lo que siente No lo entiendo Y no dudaré Si pasa algo malo Voy a estar a tu lado ¿Lo entiendes? No permitiré Que llores jamás en vano Quiero cuidar Toda tu alma Y verte volar con decisión Voy a calmar Por siempre Todo tu dolor Nos conocemos De años No somos extraños Tan solo te quiero proteger Perdóname Pero sabes que yo Doy mi vida por verte feliz Lo sé y lo entiendo Siento lo mismo Y me engaño Tratando de ocultar la situación Mi corazón Algún día podrá Expresarte con sinceridad Lo que siente Siento lo체 Gracias por ver el video.